El sector apicultor atraviesa problemas ya que ante la falta de lluvias en algunas localidades de la zona seca del país, las colmenas han migrado a otros lugares en busca de alimentos. Pero hay zonas ahorita que no está lloviendo, entonces eso afecta. Por ejemplo, nosotros hemos cosechado miel de flora maría, eso ya casi no sucede porque los inviernos no son muy estables. Entonces, de repente está la floración y uno mira que las abejas están trabajando y todo, pero no está entrando néctar ni polen dentro de la colmena debido a que hay escasez de humedad en la tierra, pues entonces la planta no está estimulada. Eso ocurre, digamos, en las zonas donde hay flora maría. Ahorita en la zona de la montaña es escasa, más que todo ahí lo que hay es lluvia. En la zona de occidente ha estado lloviendo bastante regular, que es en la zona donde se ubican las colmenas, como lo he mencionado, por diciembre. Pero, por ejemplo, en la zona de Huaco, una zona muy seca ahorita, está bien seco. En la zona del Sao, sé que hay bastantes colmenas, ha estado lloviendo un poco. Y así, pues regularmente en algunos lugares. Esto provoca incluso algunos casos que las colmenas, como tienen escasez de alimentos, tienen que emigrar. Pues ellas tienen, digamos, actitudes como el caso de que ellas hacen exploración y ellas determinan que en esta zona no hay mucho alimento, entonces ellas migran a otros lugares en búsqueda de alimento porque nosotros deberíamos de garantizárselo. Pero hay apicultores que por necesidad económica tal vez no lo hacen o por descuido, entonces ellas tienden a migrar a otros territorios. En algunos casos, otros apicultores pues alimentan y entonces no tenemos este problema. ¿En qué departamento se está dando la migración de estas colmenas? Generalmente ahorita en la zona seca, donde no está lloviendo. En Huaco, entiendo que en algunas zonas de León, pues en la parte más seca, Chinandega. Y entonces ahorita pues lo que se está haciendo es alimentando, pues cambiando materiales, dándole mantenimiento a la colmena. En algunos casos si hay plagas y enfermedades es el momento en que se hace porque cuando ya llegamos a octubre no se trata, no se aplica ningún tipo de medicamento porque ya se está avecinando las cosechas a mediados de noviembre y para tener una miel de calidad pues no se hace eso. Agregó que el problema del mercado también se está afectando ya que el precio no sube desde hace dos años. Eso sí nos está afectando gravemente porque ya tenemos dos años que el precio no sube. Y eso es debido pues a que tenemos muy pocas exportadoras y las únicas que hay pues establecen un precio muy bajo. ¿Cuánto se mantuvo? Anduvo entre los 530 y 580, cosa que cuando se vendía un barril hasta 780 dólares. Pues llegamos a vender a 800. Y entonces ese es un problema que está digamos medular, que está afectando a la apicultura porque no nos permite invertir más. Porque tenemos costos, usted sabe que todas las cosas han subido. Incluso la mano de obra, el costo de moverlas también, el pago, se establecen los apiarios, todo eso genera gastos. Y con estos precios a veces salimos como igual, no hay mucha ganancia. Noticias 12, Darlen Tellez.